¿Qué es la tercera capacitación que inicia el sistema universitario de radios de la Universidad de Entre Ríos? Por la cual yo tengo un gran afecto, no es la primera vez que me encuentro en esta provincia, hay muchos amigos aquí, y me parece que el trabajo que llevan adelante las tres emisoras es digno de todo elogio, muy especialmente, y yo no sé si esto la audiencia lo sabe, porque es un grupo reducido de personas que acomete la casi heroica tarea de sostener tres radios en el aire. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque conecta a la ciudadanía de toda una provincia, porque sus producciones abastecen de insumos conceptuales, de análisis, de argumentación, y de entretenimiento, a sectores que de otra manera quedan expuestos a la comunicación de matriz hegemónica en nuestro país, que hace muchos años lleva adelante el régimen de explotación comercial privado. Me parece que hay una responsabilidad de los medios públicos, y particularmente los de titularidad universitaria, de ofrecer a la ciudadanía otro tipo de servicios. A mí me parece que la iniciativa que lleva adelante la Universidad de Entre Ríos, como tantísimas otras universidades, ya hay más de 50 radios universitarias a lo largo y ancho del país, están dando muestras de una voluntad de ofrecer otros contenidos, que es necesario, la agenda temática de las radios debe diversificarse para dar cabida a temas que habitualmente no participan del discurso de las radios, y al mismo tiempo debe diversificar los estilos, las formas, para que la comunicación de la radio sea más variada, más atractiva, más convocante. Yo creo que la radio ha renunciado en gran medida a su increíble capacidad de relato, la que la llevó a vivir su época de oro entre las décadas de 1930 y comienzos de 1960. Cuando nosotros planteamos esto, no estamos pidiendo volver a las viejas radionovelas, a los viejos radioteatros que escuchaban nuestros papás o nuestros abuelos, porque me parece que hay que actualizar, hay que refrescar los relatos con temáticas de nuestro tiempo, que además deben ser contadas con los modos expresivos de este tiempo. Vivimos en una época de frugalidades expresivas, en la cual casi se ha podido constatar la profecía de Nietzsche, que decía, viajamos hacia la cultura de los fragmentarios, del fragmento. Bueno, parecería que estamos en esa circunstancia. En fin, hay que analizar todo esto, establecer a través de la más fina de las sensibilidades y la observación atenta a los modos en que la gente se comunica en el día a día, en lo cotidiano, y ver de qué manera podemos nutrir con ello también la producción de la radio. Decíamos hace unos meses, justamente aquí en Entre Ríos, pero en Paraná, que una de esas formas es la del micro relato, la micro ficción, que tan buenos resultados ha dado en otros campos, como en el de la literatura o en los medios audiovisuales, que por qué no empezar por allí. Si es que no podemos abordar la monumental, la guerra y la paz de una, a lo mejor podemos empezar con la construcción de relatos brevísimos, que nos permitan ir fogueándonos, adquiriendo solvencia, soltura, capacidades, para luego acometer obras de otra envergadura. Como quiera que sea, la radio debería volver a narrar, porque es una forma de ofrecer satisfacción, gratificación espiritual a los oyentes, y porque a nosotros los adultos no nos queda otro recurso para seguir jugando que el de contar. Nos está sancionado el andar con autitos o con soldaditos. Uno podría decir, en todo caso, soy coleccionista, pero no hay otra chance. Nuestro modo de jugar es contando. Y yo celebro que las radios universitarias, porque son las que más me interesan en particular, soy un militante del campo de la radiodifusión universitaria, celebro que las radios universitarias abran sus espacios a esta posibilidad. ¡Gracias!